En los últimos siete días antes de la elección presidencial, la atención se centra en los estados decisivos, que aún podrían quedar en manos de cualquiera de los dos partidos. La campaña del expresidente Trump sigue lidiando con la controversia generada en su evento en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando varios oradores lanzaron fuertes comentarios racistas y homófobos. En especial el comediante Tony Hinchcliffe, que comparó a Puerto Rico con una isla de basura. Él luego escribió en X, estas personas no tienen sentido de humor, y aseguró que ama a Puerto Rico y pasa vacaciones en la isla. Algunos legisladores republicanos intentaron distanciarse de la campaña de Trump. El líder del partido republicano en Puerto Rico aseguró que no lo apoyaría hasta que el exmandatario se disculpe, mientras que el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, intentó calmar las reacciones. En un acto de campaña dijo que cree que necesitamos dejar de ofendernos con todo en Estados Unidos. El equipo de Harris, entretanto, está aprovechando el momento, estrenando un comercial dirigido a los votantes de los estados péndulos. Harris aparece en cámara diciendo que los puertorriqueños merecen más. Y es que en lugares decisivos como Pensilvania, hay más de 300 mil personas de Puerto Rico elegibles para votar. Mientras, parece haber una disparidad de género entre los simpatizantes de Kamala Harris. La vicepresidenta fue captada en cámara junto a la gobernadora Gretchen Whitmore. Y asegura que necesita avanzar terreno entre los hombres. Gracias. 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 Gracias.